Y te vamos a mostrar un lugar donde los niños pueden cambiar los controles de sus videojuegos por discos de acetato para convertirse en todos unos DJs. Pero más adelante amigos van a conocer también un lugar donde los niños cambian los controles de videojuegos pero por discos de acetato para convertirse en tremendos DJs. ¡Qué lindo! Y bueno, yo sigo siendo la envidia de estos papacitos. Lluvia, yo estoy aquí pero a mí lo que me ha salido es el sol por completo porque estos chicos me tienen enamorada cantándome Hey DJ. Y precisamente chicos, ahora vamos a conocer un lugar donde hay niños, hay jovencitos que tienen la oportunidad no solo de aprender a labrarse un futuro mejor sino también a ser DJs. Así que vamos a ir con nuestro compañero Norberto Hernández que él está en Dallas, Texas y nos trae esta historia sobre estos futuros DJs. ¿Será que terminarán cantando y tocando como ustedes? Estos chiquitines han dejado los controles de videojuego a un lado para poder aprender a mezclar la música como los DJs y convertirse en todos unos profesionales. Entre discos de acetato y una decoración completamente electrónica musical, en Dallas, Texas, DJ Iván ofreció un taller gratuito para niños entre las edades de 7 a 15 años con el objetivo de que se divirtieran y desarrollen su creatividad musical con todo un equipo completo de un DJ profesional. Muchos vienen dos, tres veces a la semana, pero ahora tuvimos unos niños nuevos que nunca han tocado un disco en su vida entonces es muy divertido verlos que toquen un disco real, un disco vinil, que toquen las tornamesas, que toquen el equipo. El curso para niños es ideal como primer acercamiento al mundo de la tecnología y la música. Alexa Zapata le encantó interactuar con el equipo de DJ para empezar a mezclar canciones y hasta le puso efectos. Fue muy divertida la clase y pude como jugar un poquito y estamos hablando sobre freestyle. Aquí estamos viendo a Antonio, pues quien es ya prácticamente todo un DJ profesional. ¿Te gustaron las clases? Sí. ¿Sí? Y te pones la cachucha como DJ, además te faltaron los lentes. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase, Antonio? Como hacen la música. A ver, ¿cómo la hacen? ¿Cómo la hacen? Ahí está. Los padres de los niños saben que estas clases es algo productivo para ellos, ya que aprenden las nociones básicas del lenguaje musical como el tempo. Me encanta que ella haga cosas nuevas y esto es algo nuevo para los niños y algo que les divierte, me encanta que lo haga. Hasta te vi que te... Sí, yo quería meterme pero el profesor no me dejó. Ahora vamos a dejar que Norberto nos enseñe lo que está aprendiendo. Claro. No los quiero dejar en vergüenza, pero... Un aplauso para Norberto, por favor, que se escuche. A ver, a ver... Creo que me faltó mucho para mezclar y hacer efectos. Aquí lo bueno es que para que sus hijos aprendan el oficio de DJ, no tienen que gastar mucho dinero. Pues aquí yo no cobro aquí, yo cobro por cada vez que vengan los niños, solamente los cobro 15 dólares, pero tengo una clase gratis, cada mes tengo una clase gratis. Nos la pasamos súper bien los niños, mucho mejor aprendiendo el arte de ser DJs y bueno pues esperemos que muy pronto podamos verlos en algunas discotecas, ¿por qué no? Soy Norberto Hernández, regresamos con ustedes a los estudios de Un Nuevo Día. Mil gracias Norberto, qué linda iniciativa de este DJ que pueda seguir enseñando a esos niños. Otra manera de ganarse la vida y no estar en la calle haciendo cosas que no son correctas. ¿Por qué no me cantan Hey DJ que ustedes la cantan súper linda? Claro, claro. A ver, cántenme un poquito. Hey DJ, póngale la música que les gusta, una para que se mueva y se luz, y baile conmigo, solo conmigo, hey. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Ay Dios mío!